5. Momento inédito en Madrid. Con motivo de la entrega de los Premios ABC de Periodismo 2023, que tuvo lugar este pasado lunes, 17 de julio, en Madrid, el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, presidieron dicha gala tradicional convirtiéndose en papel cusé de la prensa rosa internacional. ¿La razón de esto último? Los monarcas fueron protagonistas de un gesto que habría descolocado incluso al mismísimo Palacio de la Zarzuela. En concreto, te contamos que el diario británico Daily Mail se hizo eco de un momento inédito en relación con lo que ocurrió con los Reyes de España durante la mencionada premiación, pues el tierno accionar de ambos provocó titulares tanto dentro como fuera de nuestra frontera. Ataviada con un espectacular look azul vibrante, compuesto por una falda de seda rebajada y unas sandalias doradas de Jimmy Choo, la soberana oriunda de Oviedo acaparó las noticias en el nivel mundial tras su mirada del amor junto a su esposo, el actual jefe de Estado, Mientras se disponían a entregar las distinciones Mariano de Cavia, Luca de, la sofisticada y glamurosa reina consorte de España no podía borrar la sonrisa de su cara, mientras que Felipe VI parecía igual de jubiloso. Tras estas palabras, el medio inglés explicó a sus lectores que la reina Leticia compartió un dulce momento con el que es su marido desde hace 19 años, el rey Felipe, por lo que la novedosa entrega los premios ABC de Periodismo 2023 se convirtió en el sitio perfecto para que sus majestades mostraran complicidad, cariño y un amor inquebrantable. De look of love, la mirada del amor. Leticia observa de forma adorable a su esposo. Como dato no menor, es preciso destacar que el periódico en cuestión dejó caer que la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía también optó por portar su belleza al natural tras elegir un maquillaje de efecto bronceado para posar enamorada en compañía del hombre de su vida. Gracias por ver el video.